Tras un robo a una galería en la Plaza Isabela Católica de la Paz, la policía capturó a dos sujetos de nacionalidad venezolana, quienes intentaban darse la fuga. Ambos fueron aprendidos y conducidos a celdas policiales. Se ha estado un hecho de robo a unas tiendas de prendas de vestida de la Plaza Isabela Católica. Estas personas dos han sido identificadas por las víctimas, serían de nacionalidad venezolana y a la fecha estarían en calidad de aprendidos. Son dos personas varones. Los dueños del negocio lograron reaccionar de manera oportuna para que estos individuos no huyan del lugar. Estas personas habrían ingresado a este shopping con fines delictivos, en el cual habían descuidado a la víctima, la encargada, y habrían procedido a robar, a hacerse las suyas de estas prendas y posteriormente darse la fuga. En las próximas horas serán puestos a conocimiento de un juez cautelar por el delito de robo.